¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y no sepan bien, contarles bien de dónde viene ese mito del bidón de Bilardo Y si es verdad o no, que si bien no lo puedo saber, lo que yo pienso acerca de esto Así que espero que les guste, que me sigan en mis redes sociales, en Twitter, en Instagram Que apoyen esta nueva serie, como les digo siempre, si las series tienen apoyo se le siguen haciendo Si no, lamentablemente mueren Y que me sigan en mi canal de tennis Arrancamos Primero, para arrancar, antes de hablar de la historia en concreto, vamos a poner en contexto un poco Este famoso hecho, el del bidón de Bilardo Una de las páginas más negras de la historia del fútbol argentino, catalogada por algunos Ocurre en la Copa Mundial del año 1990, en Italia El partido que se disputó, obviamente, fue entre Argentina y Brasil Fue el último Argentina y Brasil que se ha disputado hasta ahora en un Mundial Fue por los octavos de final Argentina venía bastante mal, se puede decir Venía a pasar una fase de grupos medio a los tumbos Y Brasil venía muy bien, venía a ser el año anterior, en 1989, cambiando la Copa América O sea, realmente, venía de muy buena manera y era mucho más candidato que Argentina Por lo menos hasta ese momento, para ganar El partido se terminó dando con un 1-0 a favor de Argentina Con una muy buena jugada de Maradona Que la termina definiendo Claudio Polcanigia Y le termina ganando Brasil Y bueno, después todos sabemos la historia conocida Los famosos penales de Goico Y que Argentina termina perdiendo en la final con Alemania Una vez puesto todo en contexto, vamos a hablar del hecho puntual El hecho es conocido popularmente como el bidón de Bilardo Y también conocido como el bidón que Bilardo le da a Branco Bilardo, obviamente, bueno, técnico en ese momento de la selección argentina Conocidísimo, campeón mundial en el año 1986 El bidón hace referencia a, bueno, todos sabemos lo que es un bidón Pero más puntualmente a los bidones que en ese momento le daban de agua a los jugadores para que beban Porque en ese momento en Italia hacía muchísimo calor Cada vez que había un entretiempo o un corte en el partido se le daban para tomar algo Y Branco, que es el futbolista implicado o el afectado, mejor dicho Era el lateral izquierdo de la selección brasilera ¿Qué es lo que ocurre? Se desarrollaba el partido Claramente se sabía que Brasil era superior a la Argentina Pero venía siendo un partido parejo En el minuto 39 hay una falta que se le acometen a Pedro Troglio Y en ese momento ingresan los auxiliares de la Argentina Que más precisamente en el momento Galíndez o Miguel de Lorenzo Que era uno de los ayudantes que tenía Bilardo Ingresan con varios bidones de agua para que toda la delegación Bueno, todos los futbolistas argentinos Tomen agua y se hidraten por el calor que hacía muy importante en ese momento En el momento que ingresa, como había varios futbolistas alrededor Que eran también brasileros Ingresa con varios bidones Uno particular de color verde Que era más llamativo Pero que hasta ese momento nadie tenía ningún tipo de sospecha ni nada Y de ese bidón puntual Toma agua Branco Le comparte de la selección argentina el bidón Más precisamente Galíndez Como les digo, que era uno de los ayudantes que tenía Bilardo Y toma agua para hidratarse Bueno, hasta ese momento todo normal A partir de allí, Branco se empieza a sentir mal Empieza a jugar mal Empieza a prácticamente caerse en la cancha Y bueno, el desenlace lo conocemos todos Argentina gana Pero siempre quedó eso de que ¿Qué le pasó a Branco después del partido? Posterior a esto, comienzan las sospechas Porque se habían escuchado ciertos diálogos Entre integrantes de la selección argentina Cuerpo técnico o entre los jugadores mismos Los jugadores de Brasil, más precisamente Branco Empieza a sospechar que le habían dado algo raro Por lo cual, terminado el partido Acusan a los jugadores argentinos Ante la prensa Se arma un revuelo muy importante También en cuanto a la Confederación Brasileña Que amenaza con sancionarle a la Argentina Con que va a ir con todo para que lo castiguen Sale Grondón al cruce Diciendo que no había pasado nada Etcétera, etcétera, etcétera Peleas Finalmente nadie termina sancionado El partido termina 1-0 para favor a Argentina Y queda como un mito Que nunca nadie termina hablando Por lo menos por un par de años De qué es lo que había pasado Con el famoso bidón de Branco Cuando el tema parecía que había quedado en el olvido Ya habían pasado más de 10 años Nadie recordaba este hecho Nunca se había prohibido probar Ni nada por el estilo Diego Armando Maradona Fiel a su estilo Polémico y hablando de más En el programa Mar de Fondo Que en su momento, si no me equivoco Conducía Alejandro Fantino Con Gastón Recondo en Dice Sports Da una nota Obeso estaba en ese momento Diego O sea, una locura lo que era En ese momento Maradona Pero al margen de eso Da una nota en la cual le preguntan Acerca de este hecho Y Diego se desboca Y dice absolutamente de todo Prácticamente confesando Lo que había pasado Entre otras cosas que cuenta Maradona Cuenta que él la había acercado A otro futbolista brasileño El bidón Que en un momento el Vasco Olar Ticochea Que era otro futbolista De la selección argentina En ese momento Toma el bidón Que supuestamente estaba contaminado Bueno, o que estaba contaminado Que es el que había tomado Branco Y que Diego le grita No, de ese no Vasco, de ese no Como que todos más o menos O la gran mayoría Bueno, la Ticochea no Pero la mayoría de los futbolistas argentinos Sabían que algo tenía En particular ese bidón verde Cuenta también de que Bueno, para decirlo más Vulgarmente Después, cada vez que Branco Agarraba la pelota Se caía Era el que ejecutaba los tiros libres Y que cada vez que los ejecutaba Parecía que se mareaba Que se caía para atrás Y tira una frase Que es Alguien picó Roy Fenol Y se armó un quilombo bárbaro Que es Roy Fenol Es un medicamento psiquiátrico Muy fuerte Que sirve como una especie de sedante Obviamente a raíz de esto Tuvieron que salir a hablar Protagonistas de esa época Como ejemplo Julio Alberto Grondona Que en ese momento El presidente de la AFA Como había defendido Ante la selección Defendió nuevamente A la selección argentina Y dijo que Todos saben que Maradona Está tocado de la cabeza O sea que no dice Cualquier tipo de boludez Por lo cual lo que está diciendo Era una pavada Pero realmente Con el nivel de detalle Que le había explicado Diego No parecía una pavada O no parecía al menos Una mentira Otro que habló también Y que muchísimas veces Le preguntaron claramente Es el bidón de Bilardo Le preguntaron a Bilardo Y a Galíndez Que es supuestamente el emisario En ambos casos lo negaron Galíndez ha hablado mucho menos Pero ha dicho que nunca pasó nada Que simplemente les dio agua Y en el caso de Bilardo Dejó siempre un manto de duda Mucho más grande Por ejemplo Cuando le hacían una nota Decía que él haría cualquier cosa Para ganar Automáticamente la pregunta siguiente Era si él había tenido Algo que ver con el bidón de Branco O si el bidón de Branco Tenía algún tipo de sustancia Y en ese momento Dice que él no niega Que haya pasado algo Pero tampoco lo puede afirmar O también muchas veces Termina diciendo que no pasó Pero la realidad Es que bueno Es un secreto a voces Que se sabe Que en ese momento Y en ese bidón Había algo raro Que no era solamente agua Como les digo Jamás se pudo probar Absolutamente nada Brasil no pudo probar Que en ese momento Había hecho esto Branco habló años más tarde Y después inclusive De la declaración de Maradona Y dijo que hizo una locura Lo que habían hecho Que él sabía que era verdad Más allá de que no lo podían probar Que si en ese momento Después del partido Le hacían un antidopi Y le cagaban la carrera Que es totalmente cierto Porque si esa sustancia Sale en el control De antidopaje Automáticamente lo sancionan Anda a saber por qué cantidad De años Etcétera Etcétera Pero la verdad Es que quedó ahí Y bueno Es un mito Que muchos creen Que es verdad Yo no le puedo decir 100% que es verdad Pero que bueno Tiene bastantes fundamentos Para pensar Que realmente ocurrió Brasil como quedó Por decir como una anécdota Quedó tan choqueado Ante esa situación Que cada vez que viene La Argentina La última Bueno una de las últimas Que vino por ejemplo Para disputar las eliminatorias Siempre se trae Junto con la delegación Grandes cantidades De agua mineral Embotellada y cerrada Para evitar justamente esto Yo creo que hoy en día Es imposible Que vuelva a pasar Una cosa así Con la cantidad De controles que hay Igualmente Brasil le quedó Ese rasguemor Y ese miedo Por lo cual Siempre trae su propia agua No mucho más para decir Espero que les haya copado La historia Y sobre todo Que les haya copado Esta nueva serie Yo como les digo Hice un video Hablando de mitos Del fútbol argentino En lo cual Hablé Un minuto Como mucho De un par Pero que seguramente Los puedo esplayar muchísimo más Y contarles más En detalle Que fue lo que pasó Les gustó mucho el video Cada vez que hago un video Siempre tengo un par de comentarios Diciéndome San Hacé otra parte del de mitos Y me pareció una buena idea Convertirlo en una serie Como les digo Para hacerlo semanal Un capítulo por semana Este es el primero El bidón de Bilardo Si veo que tiene apoyo Si veo que les gusta Si pongo Si ponen en los comentarios También otros mitos Que les gustaría que hable Se los agradecería un montón Porque bueno Ya como saben La idea es que el video Llega a la mayor cantidad de gente Así que síganme en mis redes sociales Síganme en mi canal secundario Que es el de tenis Tienen todos los links En la descripción Y nos vemos la próxima